Da media vuelta, danza curura No te canse ahora, que el sol empieza Morrerá la cabeza, danza curura Balanza que es una locura, morena rey a mi lado Que va a ir recuperado, quiero que no eche el futuro Balanza que es una locura, morena rey a mi lado Que va a ir recuperado Oye, 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 oye Es para quebrar, futuro vamos danzar futuro, oye, oye, oye Seja morena, doina prima Balanza, futuro, oye, oye Andando arriba, sin cura sola Da media vuelta, danza curura No te canse ahora, que el sol empieza 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 Morrerá la cabeza, danza curura